Bueno, yo simplemente respeto las posiciones y las expresiones de todas las fuerzas políticas. Simplemente haré como lo expresé una vez que ellos hicieron ese posicionamiento que seguiremos de mi parte y de nuestra parte en el Ayuntamiento abiertos a cualquier escenario de diálogo que podamos tener y que contribuya a mejorar y a tratar de caminar en un mejor desarrollo del municipio. Ellos desde luego tendrán la libertad también de expresar sus ideas como todos, pero siempre de nuestra parte estaremos abiertos al diálogo tratando de recomponer esta situación o las situaciones por las cuales ellos y cualquiera de los regidores tengan alguna diferencia. Alcalde. Pues yo no lo veo como medidas de presión como tal, lo veo simplemente como expresiones seguramente auténticas derivadas de circunstancias en las que ellos puedan no coincidir. Entiendo que su posicionamiento fue en relación al tema de la integración de las comisiones que hoy aprobamos y en donde yo también en mi posicionamiento personal o en la respuesta a ese posicionamiento acepté que es muy difícil que todos los regidores puedan estar en las comisiones a las cuales aspiran. Las comisiones, bueno, algunas son más demandadas que otras prácticamente algunas son demandadas por todos los regidores o por casi todos y en ese escenario siempre es complicado el que puedan estar todos en las comisiones a las que aspiran. Sin embargo, las comisiones como tal son simplemente un escenario que no limita la participación de los regidores, ellos tendrán siempre la posibilidad, perteneciendo o no a las comisiones, de asistir a ellas, de hablar, de tener posicionamientos públicos. Así que, pues bueno, yo respeto, repito, las expresiones que ellos tengan y las acciones que decidan tomar, pero de nuestra parte siempre estaremos abiertos al diálogo. No, bueno, sigue, en realidad son más que situaciones de este tipo, como lo expresé al inicio, estamos aprobando a los directores o sometiéndolos a votación más bien por bloques, en este caso correspondió a quienes aquí me acompañan, el caso del director de seguridad o eventual director de seguridad será procesado en las siguientes sesiones. Finalmente es un proceso de diálogo que esperemos concluir favorablemente. Gracias por ver el video.